más atentos y vigilantes que nunca marcos capítulo 13 versículo 35 y 36 así que ustedes deben mantenerse despiertos porque no saben cuándo vendrá el señor de la casa si al caer la tarde o a la medianoche o cuando cante el gallo o al amanecer no sea que venga cuando menos lo esperen y los encuentre dormidos vi un grupo que estaba esperando y velando sus miradas se dirigían al cielo y las palabras de su maestro brotaban de sus labios esto que les digo a ustedes se los digo a todos manténganse despiertos marcos capítulo 13 versículo 37 el señor da pues a entender que habrá una demora antes de que finalmente amanezca pero no quiere dar lugar al desánimo ni que disminuya la intensidad de la alerta porque el amanecer no llega tan pronto como lo habían esperado me di perfecta cuenta de que es imposible que nuestros afectos e intereses estén enfocados con los bienes mundanales para aumentar las posesiones terrenales y mantener a la vez una actividad de espera y vigilancia como el señor nos pide dijo el ángel pueden conseguir un solo mundo para lograr el tesoro celestial deben renunciar al terrenal no deben tener los dos a la vez también me percaté de que la vigilancia permanente era más bien cosa del pasado es que acaso no hace falta vigilancia ahora todo lo contrario hay ahora una mayor necesidad de velar incesantemente porque nos queda menos tiempo que cuando se produjo la primera alerta ahora el periodo de espera es necesariamente más corto que antes si esperamos en guardia inaccesible al desaliento entonces con cuánto mayor interés deberíamos velar el doble que en aquel primer momento esta segunda alerta nos ha traído a la tercera y ahora no hay ninguna excusa para disminuir nuestra vigilancia la tercera alerta reclama triple dedicación impacientarnos ahora implicaría perder toda nuestra ferviente y perseverante vigilancia anterior con nuestra constante vigilancia debemos demostrar que somos verdaderamente extranjeros y peregrinos sobre la tierra la diferencia entre los que aman al mundo y los que aman a cristo es tan clara que resulta inconfundible crédulos dedican todo su entusiasmo y ambición a acumular bienes terrenales el pueblo de dios no se conforma a este mundo sino que manifiesta mediante su actitud fervorosa de permanente alerta que ha sido transformado que su hogar no está en el mundo sino que está buscando una patria mejor es decir la patria celestial hebreos capítulo 11 versículo 16 matinal maranata el señor viene abone olinador abone ol